Acá Mauricio, Jonathan, Fabián para Marca y Mundial de Fondo. Bueno, como me toca hacer primero, primero si, como todos suponemos, juega Messi mañana. Y la otra pregunta, además con el juego, es con respecto al partido de mañana. Si bien vos nos venís hablando que el PSG es un equipo en formación, mañana justo juega contra el equipo tal vez uno de los más consolidados del mundo, el campeón en la mejor liga del mundo, el subcampeón de Europa. ¿Cómo se contrarrestan esas diferencias estratégicamente entre PSG y Manchester City mañana? Bueno, como tú sabes, nunca confirmo antes de los partidos el equipo, así que esperaremos a mañana confirmar el once. Y después es un hecho, no es una opinión, que somos un equipo en construcción. Solamente aplicar un poco el sentido común, tirar para atrás, ver un poco la historia de cómo viene preparándose el equipo en estos momentos. Y verán que es un equipo en construcción, es un hecho, no es una opinión, no es debatible. Vamos a jugar contra un Manchester City que ya bajo la mano de, para mí, el mejor entrenador del mundo, como es Pep Guardiola, está construyendo también, como decía Ander, el sueño de ganar la Champions League. Que para ellos también es el sueño, nunca una obligación, porque quizás hay 10, 12, quizás pondría algún equipo más también, diría 15. También, para nosotros también es un sueño lograr la Champions League, porque es un club con 50 años de historia y que viene siempre buscando consolidarse y ser el mejor de Europa. Estos procesos necesitan paciencia, necesitan de la construcción, necesitan, por supuesto, de la inversión. Para dejar claro, no vamos a ser hipócritas, pero sí que es verdad que en los momentos de los procesos, Manchester City, por supuesto, está mucho más adelante que Paris Saint-Germain, aunque ya sabemos que en el fútbol, es un partido de fútbol y cualquier cosa puede pasar. Como tú lo sabes, yo no confirmo nunca la equipo la veía, es algo que se verá mañana para los 11 de parto. Después, estamos en un proceso de construcción, no es una opinión, es un hecho que estamos en ese proceso. No es solo ir un poco atrás y ver dónde estamos bien, dónde estamos hoy. Vamos a jugar contra una equipo dirigida por, a mi opinión, los mejores entrenadores del mundo, que es Guardiola. También, en un club que también ha un sueño, el sueño de ganar la Champions League, como nosotros también. En un club que tiene 50 años de historia, es un sueño. También, en el proceso de construcción, sí, ellos están quizás en avance con respecto a nosotros, pero también sabemos que es un partido de fútbol y que todo puede llegar. En ese proceso de construcción, sabemos que hay muchas cosas, que hay el tiempo, y también hay, sin serlo hipócritas, el investimiento. Y es algo que... Bueno, es el partido de mañana contra una buena equipo, y también una de esas equipes que sueñan ganar la Champions League. Yo diría que no 10 o 12, pero quizás hay algunas equipes de más que podríamos poner en ese panorama. No sé qué me preguntó sobre el juego. No, sobre el juego, ¿cómo se contrarrestan esas diferencias? Bueno, sí, no, se contrarrestan con el deseo, sobre todo, con la capacidad de entender el juego que queremos hacer en contra de City, contrarrestar, por supuesto, su forma de atacar, y, lógicamente, tratando de buscarles, si lo tienen, puntos débiles, agigantando nuestras virtudes que podemos encontrar en el partido. Yo creo que va a ser un partido... Que siempre digo, ¿no? Esta clase de partidos siempre son partidos para los jugadores y de los jugadores, ¿no? De todas maneras, las propuestas y la filosofía están ahí, no están muy lejos de las ideas colectivas, más allá que los caminos sean diferentes de encontrar. Vamos a contrar esto con enormemente de deseo, de la voluntad, y también aplicando nuestras ideas, y encontrar, en limitando sus cualidades, y también encontrar, si son de las fallas, y que podemos las atacar. Esto es un partido de fútbol de mañana, es un partido para los jugadores, y es para ellos. Es un partido donde también puede exprimer su potencial. Buenas tardes. 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 El equipo es tranquilo, los jugadores son calmes, tienen una buena ambiencia dentro de la equipo. Después, como le dije, el club es un club especial, donde hay situaciones especiales. Nosotros somos partidos y hay que comprender las situaciones, pero el grupo vive muy bien y es muy bien, muy equilibrado. No creo que sea el primer gran test. Creo que cada test para París siempre es importante. Las circunstancias del debut de la sesión fueron difíciles. Poco a poco hemos ido conformando el grupo que hoy tenemos. A partir de que conformas el grupo necesitas tiempo. Pero creo que cada partido es un desafío diferente para el equipo. Realmente estoy contento, más allá del empate en Brujas, que nos queda ese sabor amargo de no haber conseguido la victoria. Creo que en el resto estamos con la satisfacción de estar trabajando, de tener resultados positivos y a la vez teniendo una buena evolución en el juego. Así que en eso estamos satisfechos. Más allá que ya sabemos que la demanda es hoy, para un club como París Saint Germain es hoy, no es mañana. Quizás es ayer, no hoy. Y sabemos que tenemos que convivir con esa responsabilidad. Yo no pienso que sea el más grande test, porque cada partido era un test y un desafío diferente, pero sí lo era. En el principio de la sesión, había circunstancias que no era fácil. Y que una vez que el grupo fue cerrado, después de que el mercado terminó, ahí tenemos el grupo definitivo, con el grupo que vamos a trabajar. Después, fue... Me he olvidado. Y que trabajamos con la responsabilidad de cada partido, que tenemos que conseguir resultados hoy o ayer. Nadie nos espera mañana. Después, sabemos que estamos en un club de París donde debemos trabajar con responsabilidad, pero sabemos que la demanda es hoy, no mañana. Y sabemos que nos hemos entendido, y debemos responder presente. y los momentos venidos, y cuando el partido se presentan. Hola, ¿puedo preguntarte una pregunta en inglés? Sí. Sé que no te llamas tu equipo, pero ¿puedes decir si Leo está disponible para selección? ¿Es el FIS y está disponible para selección? Y el MNM que el mundo quiere ver, esa especie de potente fuerza de golpe, ¿qué ves en el campo de entrenamiento, y en los minutos que hemos jugado juntos, ¿no? ¿Puedes ver eso? ¿Puedo ver que aún más tiempo? Sí. Leo está en el mismo posición como Marco. Él está en un buen modo, él está bien y se va bien. y creo que estará en la squadra para mañana, todavía no decidí empezar en el 11. Y, por supuesto, necesitan tiempo para trabajar juntos. Me preguntaron tres jugadores en el squadra que tuvimos. Creo que necesitan tiempo para trabajar en un ambiente diferente y conectarse en una manera diferente como en el pasado, cuando se conocen en diferentes clubes. Y, por supuesto, todos son diferentes y necesitan tiempo para conocerse y empezar a jugar y ser naturales, porque, por supuesto, París siempre está bajo la presión. Y, por supuesto, los grandes jugadores tienen la presión, todos tienen la presión por diferentes cosas. Lo más importante es que estamos muy contentos con el equipo que construimos. Ahora necesitamos tiempo y, por supuesto, la responsabilidad es nuestra responsabilidad. Los jugadores necesitan sentirse libre para intentar hacer lo mejor en el piso para ganar los jugadores. Hola, Mauricio. Hola. ¿Qué? 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 con Argentina, terminando como top goal scorer. Pero el fallo para él, ha sido una fuerza desde que llegue a PSG, el fallo para él replicar las mismas sources, ¿crees que es un peligro para su trabajo? El fallo para él replicar las mismas sources en Barcelona y concluyeron Copa América. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, pero diciendo eso, hay que entender que es un hombre como nosotros, que debe adaptarse a un nuevo club, debe adaptarse a una nueva sociedad, a una nueva cultura, muchas cosas. Yo creo que dejar que las personas trabajen, dejar que el jugador adaptarse y comenzar a sentir como en casa. y él estaba durante 20 años en Barcelona y es normal, se siente en casa en Barcelona. Ahora, todo es nuevo, se llegue poco tiempo, y luego, con el tiempo, trabajamos, conocemos a los demás con los compañeros, por supuesto, él va a ser un saludo, y espero que él traiga grandes cosas para el club, porque estamos esperando por eso. Bonjour, Mauricio. Presse yo en inglés, es bueno. Yo todavía tengo... Me necesito darme un amor a mí mismo porque no uno tiene amor. ¿Ves? 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 Todos son dos de mí. ¿Ves? 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 Gracias. ¿Ves? Mauricio. Bonjour, Miguel. Bon, je ne vais pas vous faire rire non plus. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé samedi entre Neymar et Kylian. Comment, en tant qu'entraîneur, ces toutes petites choses qu'on voit sur le terrain, vous pouvez faire en sorte que ça ne devienne pas grand, justement, que ça ne devienne pas des choses très importantes. They are fantastic. Sorry. Son chicos muy buenos. Perdón que me... lo que dije lo que dice Ander, ¿no? Adhiera, ¿no? Cosas pasan. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas. Son competidores, son gente que quiere ganar, que quieren ayudar al equipo, meter goles. Cosas que pasan en el campo de juego, ¿no? Pero hoy estuve hablando con ellos individualmente, después ellos también hablaron entre ellos y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Aquí el objetivo siempre es ganar, es ayudar al equipo, ayudarse entre ellos a conseguir los objetivos y por más que haya esas pequeñas cosas roces y que también pueda a veces crear una onda expansiva que parezca muy grande, hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que dentro es nada, ¿no? Eso son de garçons extraordinarios, eso son de compétiteurs y como Ander le dijo antes, son cosas que pueden llegar sobre un terreno Merci. Merci.